Ideas al aire. Creatividad en acción. Pues bueno, hoy es el turno de Mauricio Rodríguez, un amigo que ya tiene varios años que lo conozco, un empresario, emprendedor, alguien que se ha reinventado múltiples veces y con quien nos vamos a platicar tal vez sobre el tema de procesos y negocios. ¿Cómo estás Mauricio? Muy bien Tomás, contento de que estés aquí finalmente. Sí, padrísimo y gracias por la invitación. Y pues bueno, las preguntas que siempre hacemos, una de ellas es, imagínate que tú te puedes como salir de ti mismo, observarte a una distancia, ¿cómo te describirías? Pues mira, yo creo que soy una persona con objetivos muy claros en la vida y con un deseo de lograrlos incansable, o sea, a mí las tareas largas y con esfuerzos sostenidos por años me gustan mucho, no soy una persona que se desanima a la primera, yo creo que el camino que yo he seguido en la vida me ha hecho muy paciente y muy perseverante y yo creo que es como me describiría yo, ¿no? Como una persona con objetivos claros y perseverante. Y además con una resiliencia increíble. Sí, yo creo que eso se va, es como un músculo, después de enfrentar muchos obstáculos, aprendes a superarlos y por más grande que sea el obstáculo, tú sabes que si tú eres más fuerte, ¿qué lo vas a vencer? Entonces sí, yo creo que se desarrolla esa capacidad, ¿no? Es una capacidad, no es algo como que se nace con ellos, sino que vas desarrollando en la vida. Y bueno, aquí en el podcast casi siempre hablamos, o de hecho el tema principal es la creatividad, y tú te encargas muchas veces de crear cosas con los directivos de las empresas, pero tal vez mucha gente considera que es la parte aburrida de la creatividad, ¿no? El aspecto de la planeación, metodologías, adoptar ciertos procesos, y eso para mí también es una parte importantísima de la creatividad. Tal vez que nos platiques un poco qué haces en tu empresa, a quiénes asesoras. Nosotros tenemos ya 15 años nuestra empresa, el nombre es la JAPIME, S-A-D-C-B, la JAPIME viene de Latinoamérica y Japón. Yo estuve varias veces en Japón y me gustó mucho su forma de ser, de trabajar, y precisamente pareciera aburrido cómo enfrentan los retos los japoneses. Y tiene esta parte de creatividad que tú llamas que puede ser la parte aburrida, pero yo creo que coincido contigo que esa parte que puede parecer aburrida, pues es fundamental para lograr las innovaciones, ¿no? Una innovación no es alguna idea que uno tenga, sino es una idea llevada al mercado. Entonces, llevar las ideas al mercado requiere planeación, requiere mucho trabajo, procesos, cosas sistemáticas, y eso hace que las innovaciones realmente generen valor para alguien. Entonces, en nuestra empresa nos dedicamos a ayudar a otros a generar riqueza. Incluso yo he redefinido nuestro propósito como empresa, y en este momento nuestro propósito está descrito como ayudar a nuestros clientes a generar riqueza a través de que tomen el control de sus procesos y lideren su industria. Y para liderar su industria, pues tienen que innovar mucho. Y actualmente el foco principal de nuestra empresa es la implementación de sistemas muy robustos, tipo ERP. Un ERP es un sistema que te permite controlar todos los procesos básicos del negocio, compras, almacenes, ventas, la contabilidad. Implementar eso cambia la historia de las empresas y eso les permite controlar sus procesos y poder innovar. Si en una empresa no controlas tus procesos, pues es muy difícil tener tiempo para otra cosa que no sea estar apagando fuegos. O la parte de la escalabilidad, el scalability es bien complicado si no tienes sistema o algo sistematizado y automatizado. Y eso yo quisiera distinguir en las grandes innovaciones en la historia. Siempre han partido tal vez de una excelente idea, pero han sido aterrizadas muchas veces no por sus autores, sino por otras personas con esas habilidades y la gran idea se ha materializado y se ha convertido en un gran éxito porque ya se ha podido implementar y sistematizar su implementación. Y eso le permite la escalabilidad que realmente en eso también estoy yo estudiando cómo hacer mi empresa exponencial. Sí, que ahora se habla mucho de las organizaciones exponenciales con Salim Ismael y Singularity. Exactamente, es impresionante lo que hace esta universidad Singularity y cómo enfoca. Y yo creo que tener claro que existen esas posibilidades te permite pensar fuera de la caja y hacer cosas que tal vez no te atreverías a hacer, ¿no? Entonces es muy interesante esto de las empresas exponenciales. De hecho, yo estoy justamente tomando decisiones importantes en mi empresa para hacer una empresa escalable. Y lo más padre de entender algo es que lo puedas aplicar en la realidad. Y que no sea la teoría de un libro, sino que sea aplicable. Que no es la teoría de un libro. Yo leo un libro o estudio un libro, lo repaso tres veces. A mí me gusta mucho escuchar libros porque yo digo, me voy a ir de aquí a Reynosa en carro y estoy esperando que llegue el día de ir en carro porque me puedo leer un libro, ¿no? ¿Qué usas? ¿Audible o algún otro? Sí, Audible principalmente. Es fabuloso, ¿no? Cuando la gente dice leer un libro, como que saca de onda, como que lees, perdón, escuchas un libro. Sí, no, es fabuloso. Es una padrísima como para escuchar y aprender en el camino. Entonces, Tomás, esto de la innovación como la creatividad, yo creo que es excelente. Habilidad de los seres humanos. Yo creo que todos somos creativos. Algunos son más temerosos para exponer sus ideas. Yo creo que todos tenemos la capacidad de generar muchas ideas. De hecho, yo creo que las buenas ideas están repartidas entre las medianas y las pobres ideas. O sea, que hay que generar muchas ideas y ahí vendrán las buenas. ¿En qué momento? Una de las cosas que platicábamos. ¿En qué momento tienes tus ideas o cómo tienes tus ideas? Yo creo que hay dos momentos. O cuando estás relajado. Por ejemplo, yo tengo muchas ideas cuando me estoy bañando. Es increíble como de repente me surge una idea. Yo no sé de dónde viene. Estoy relajado. Pero otra forma es cuando estoy forzado y presionado para generar algo. Entonces, son como que los dos extremos. Cuando estás muy presionado para generar algo o tienes un plazo fatal de generar ideas. Digamos, tú haces una tormenta de ideas tú solo con un equipo y haces una tormenta de ideas que dure cinco minutos. Si te forzas, si te concentras, es un buen momento para generar ideas. Pero también cuando estás totalmente relajado, no sabes ni de dónde llegó y se genera esa idea. Esa es yo creo que la parte del arte. Pero luego sigue cómo la ejecutas. Sí, no basta tener la idea. Hay que ver cómo sigue después de eso. Dicen, las ideas están por todos lados. Y hay quien es muy temeroso de que no le vayan a copiar su idea. No, yo creo que hemos visto grandes innovaciones que están ahí y no se pueden copiar. Y yo creo que también, yo un problema que he tenido con la creatividad es tener demasiadas ideas. Y estás implementando una idea y te surge otra idea y abandonas lo que estás haciendo antes de que genere frutos. Y eso como empresario a mí me genera problemas. Yo muchas de las cosas que he hecho han fracasado. Y algunas han fracasado tal vez porque no fueron absorbidas en el proceso por otra idea. Tal vez una mejor, ¿no? Tal vez una mejor. O tal vez no. Pero si no dejas que florezcan las cosas, pues es un problema. Yo me considero una persona demasiado emprendedora. Hago muchas cosas. Y luego tengo el dilema de que quiero hacer algo que me atrae más, pero estoy haciendo una cosa que todavía no se ha consolidado. Entonces, creo que sí hay que pensar muy bien de todas tus ideas cuál vas a emprender, digamos, como algún negocio. Y luego en ese negocio, pues puedes tener muchas ideas para impulsar ese negocio, ¿no? Y seguirlo impulsando. Y, por ejemplo, yo ahorita en mi oferta de valor hacia el mercado, tengo una combinación de software. El Open Bravo, ¿no? Open Bravo, que es open source y que me gusta mucho su modelo de negocio. Entonces, tengo software, pero tengo lo que hemos hecho en los últimos 30 años, que es asesoría de administración y productividad y calidad a las empresas. Y también me hice partner de una empresa en Estados Unidos que se dedica a dar capacitación y certificación online de temas de mucha vanguardia, como la metodología Scrum, la metodología de proyectos del PMI, del Project Management Institute, y otras cosas como Six Sigma. Entonces, esta empresa en Estados Unidos da capacitación online y da certificaciones y eso veo que complementa mucho mi oferta hacia mis clientes. Entonces, si tú vas a una empresa que implementa sistemas y nada más hace eso, pues siento que su oferta es muy limitada para realmente ayudar a la empresa. Y yo le ofrezco al cliente no solo la implementación de un software que le va a cambiar su forma de trabajar y con el que va a vivir normalmente toda su vida o muchísimos años, sino que le ayudo a identificar áreas de oportunidad en sus procesos y le doy la posibilidad de capacitarse y certificarse online. Entonces, mi oferta tiene esas tres líneas de negocio, pero son sinérgicas. Entonces, yo considero, cuando lo platico con los clientes, como que dicen, bueno, pues esto es lo que quería. Incluso, una de las cosas que a mí no me gusta de este negocio es cuando los clientes ponen a competir cinco, seis o siete empresas y les piden propuestas a todos y luego ya no saben ni qué están comparando. Entonces, yo he decidido que para ofrecer un servicio a un cliente le hago un diagnóstico y le cobro el diagnóstico y con el diagnóstico lo conozco y le ofrezco una solución a su medida. Y lo que no me gusta es dar vueltas con los clientes. Y, por ejemplo, esta es una de las cosas. Ha habido clientes con el que he dado diez vueltas y eso es perder, eso es desperdicio. Y el desperdicio se come las utilidades de los negocios. Entonces, ¿cómo le hacemos para no dar vueltas con los clientes? Y entonces, ahí generas una idea e implementas esa idea en tu modelo de negocios y empiezas a comercializar tus productos de otra forma. Entonces, cuando yo le digo a un cliente, pues no te puedo ir a visitar, recientemente un cliente en León, en León, Guanajuato. Oye, pues mira, me gustaría que me conocieras, ¿no? Pues discúlpame, te puedo mandar una propuesta o algo, pero sí te puedo ir a hacer un diagnóstico. Claro. Ah, bueno, pues eso es lo que quiero. El cliente no sabe que existe, pero si se lo ofrece es capaz de que es lo que está buscando. Entonces, recientemente empezamos a comercializar nuestros servicios, servicios que son complejos, no es fácil de explicar a través de vender un diagnóstico. Y además son únicos, ¿no? Es de que puedas estandarizar ciertas cosas. Tal vez los procesos sí, pero cada cliente es diferente. Sí, cada cliente es diferente, tiene sus secretos para ser exitoso. Es curioso que cada empresa exitosa está haciendo algo bien, ¿no? Claro, claro. Tú puedes ir a cualquier empresa y criticarle mil cosas, pero si la empresa está creciendo, tiene 15 años en el mercado y la empresa le da empleo a 50, 100, a 200 personas, pues algo está haciendo bien, ¿no? Por supuesto. Entonces, es muy fácil criticar. Yo me recuerdo, tenía un pequeño, mi primer negocio que formé en Cuernavaca, tenía en 1992, y algún amigo llegaba y me decía, oye, ¿por qué no haces esto y esto y esto? ¿Y por qué no haces esto otro y esto otro y esto otro? Pero este amigo al que me refiero no era empresario. Tenía muchas ideas. Tenía muchas ideas. Le digo, simple y sencillamente no hago todo eso que tú dices, que son muy buenas ideas, pues simple y sencillamente porque la cobija no alcanza, ¿no? Claro. Si me tapo la cabeza, destapo los pies. Entonces, los recursos son limitados. Y ¿dónde pones tus recursos? Yo digo, donde pongo el ojo, pongo la bala. Y la bala son los recursos y tengo pocas balas. Entonces, yo no puedo hacer todo. Ninguna empresa puede hacer todo. Tiene que seleccionar muy bien, y eso es creatividad también, ¿dónde pones sus recursos? O dónde buscar cosas que se puedan multiplicar. Porque supongo que parte del proceso es encontrar a través del diagnóstico puntos en la empresa que están funcionando y cómo potencializarlos para que se multipliquen en vez de que nada más sumen linealmente. Eso me parece a mí fascinante. La diferencia entre lo lineal y lo exponencial, ¿no? Y en su libro de organizaciones exponenciales... Ajá, de Salim Ismail. Ajá. Lo platica de manera tan sencilla. Es más, desde la introducción, este... Creo que se llama Peter Diamantis. Ajá, sí, del de... El de Singularity. Abundancia, ajá, sí. El de Abundancia lo platica muy bien. Cuando algo se digitaliza, lo primero que pasa es que decepciona. Porque su crecimiento es muy... Muy pequeño, insignificante casi. Insignificante. Y dice, si tú duplicas un número pequeño, digamos .01, lo duplicas, es .02. Y conforme se acerca al 1, ya la... duplicas el número y del 1 pasa el 2, y del 2 pasa al 4, y del 4 pasa al 8, y entonces en 10 dobleces llegas al 100. Entonces, ese proceso exponencial, que yo lo recuerdo desde alguna frase célebre de Einstein, que decía que una de las fuerzas más grandes del universo era el interés compuesto, ¿no? Exacto. Y no lo entendemos, pero el interés compuesto es lo que nos pasa muchas veces con las deudas, ¿no? Que tenemos intereses y no vemos los intereses y también por eso no ahorramos y no tenemos la fuerza del interés compuesto. Pero es fascinante cómo una empresa puede crecer exponencialmente y cómo las nuevas tecnologías están permitiendo que las empresas crezcan exponencialmente. Tal vez no era tan fácil crecer exponencialmente cuando la fuerza era la pura mano de obra, ¿no? Claro. Y éramos agricultores o éramos cazadores, pero ahorita con la tecnología que hay es el momento más fascinante que uno puede estar viviendo, ¿no? Y yo me siento muy emocionado porque después de tener 15 años mi empresa, justo ahorita veo que puede crecer exponencialmente y estamos haciendo cosas, por ejemplo, estamos digitalizando toda la capacitación para la implementación de nuestros sistemas. Y esto incluye hacer alrededor de 150 pequeños videos que le expliquen a la gente cómo hacer las cosas. Entonces, yo voy a mejorar la calidad de mi servicio dándole pequeñas cápsulas de capacitación a la gente de 3 minutos, de 5 minutos. Pero aparte no voy a tener que invertir el tiempo cada vez que lo haga, ¿no? Sí, al principio es una inversión de tiempo muy fuerte, ¿no? Pero por ahí dicen que si vas a delegar algo tienes que invertirle 30 veces más tiempo, el 30X famoso. Pero si inviertes eso bien, ya no haces ese trabajo y estos tutoriales o estos videos justamente hacen eso. Otra de las cosas que estamos innovando en proporcionar nuestro servicio, nosotros le cobramos más barato a nuestros clientes si ellos están dispuestos a comprometerse con el proyecto y asignar al menos una persona al 100% al proyecto. Y yo le llamo a este programa People Shine, que como que la gente que brilla y está enfocado a recién egresados. Gente recién egresada de una carrera de sistemas que se contrata para asignarla al proyecto 100%, la contrata el cliente para asignarla al proyecto 100% y yo le cobro más barato, ¿por qué? Porque esa persona va a dejar de hacer cosas, va a permitir que mis consultores no tengan que hacer ciertas cosas, pero la ventaja más grande es que se va a quedar alguien muy bien formado dentro de la empresa. Y tú ayudas a desarrollarlo. Yo lo ayudo a desarrollar y ese cliente no me va a dar tantos problemas en el futuro, va a ser un cliente satisfecho. Entonces imagínate, yo le doy una solución de mayor valor porque le dejo a alguien muy capacitado para poder resolver problemas con el sistema, se lo vendo más barato, acabo el proyecto más rápido y eso como lo he ido descubriendo pues a través de los fracasos que uno ha enfrentado. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto que no fue totalmente exitoso y analizo por qué, aprendí algo y ese yeso y busco algo que pueda evitar que eso suceda en el futuro. Entonces, y ese es mucho el pensamiento japonés, ¿no? El japonés dice que un problema es como una montaña de riqueza. O sea, los problemas te dicen dónde están las áreas de innovación, ¿no? Entonces, yo tuve un problema con un cliente, por ejemplo, que no tenía un área contable en su empresa y automáticamente vi que no era posible implementar la contabilidad de un ERP en una empresa que no maneje su contabilidad internamente. Porque luego me la pasaba yo discutiendo con el despacho externo que llevaba la contabilidad con otro sistema de los sistemas pues tradicionales de las pequeñas empresas que se hace la contabilidad al final del mes. Pero un ERP es una herramienta que hace la contabilidad en automático. Entonces, también de ese problema aprendí, ¿no? Entonces, cada problema que te presenta la vida va dando la pista. Yo digo que son como los arrocitos del cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Ajá, sí, los grumitos, ¿no? Sí, que te van marcando la pista, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo la creatividad, o sea, no estar viviendo con los mismos problemas de ayer, siempre va a haber problemas. Pero el chiste es que no estés cayendo en los mismos errores siempre. No lo repitas, se va a equivocarse, pero no... No tropezar dos veces con la misma piedra. Exacto. ¿No? Y en ese sentido, no sé, tal vez que nos puedas platicar alguna anécdota de estas experiencias o aprendizajes de vida, o algún tropezón que luego lo convertiste en una ventaja, algo así que te acuerdes a nivel de negocios o a nivel personal. Conforme uno tiene más años, pues tiene más tropezones, ¿no? Porque siempre hay tropezones, o sea, siempre hay experiencias. Por ejemplo, dábamos consultoría a empresas del sector turístico, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, y a mí se me ocurrió la gran idea de poner una cadena de cafeterías. Y justamente ya que puse las cafeterías me di cuenta de todo lo que tienen ese tipo de negocio, que a mí no me gusta. Se esclaviza, ¿no? Como que pues sí trabajan horarios que son difíciles de cuidar, de atender, hay manejo de efectivo que es un problema. Que implica un riesgo, claro. Aquí la inseguridad en la Ciudad de México, a nosotros nos asaltaron cuatro veces, entonces... Y era cuando la época donde mis hijos eran muy pequeños, entonces yo viajaba mucho, mi esposa de que casi embarazada tenía que ir a atender a la policía porque habían asaltado el negocio. Entonces, pues ese fue una buena idea que me dio muchas satisfacciones, pero tal vez si lo volviera a poder, no lo haría. O lo harías de otra forma. O lo haría de otra forma. El negocio en el que estoy de consultoría, de sistemas, de desarrollo de gente, pues ese es lo que he hecho desde siempre, desde que me acuerdo, desde 1980 que yo egresé de la universidad. Y esto es lo que me fascina, ¿no? Me molesta el desperdicio, me molesta el desperdicio de recursos, de tiempo. Por ejemplo, una gente, me estaba diciendo una amiga mía que es mi clienta, que decía que su hijo de 18 años, dice, lo único que no voy a hacer en la vida, mamá, es una persona que agarre su lonchera, se vaya en la mañana, entre a las 8 de la mañana a trabajar en una oficina, se coma su lonch a las 12 del día y regresa en la tarde con su lonchera para repetir el mismo día una y otra vez. Y yo creo que si los millennials, los jóvenes, no quieren estar encerrados, yo incluso una de las innovaciones que estoy haciendo en mi propia empresa es empezar a dar ciertas libertades en cuanto a horarios. Tengo una chica que ya tiene una parte de su horario en su casa y toda esta liberación del yugo de la oficina creo que es algo que las empresas tienen que contemplar para poder sobrevivir en estos nuevos tiempos. Y eso también tiene que ver con lineal o exponencial, porque a veces yo le llamo el godinato, ¿no? El clásico godinato, el surgodín en plan de broma, como hoy en día se maneja mucho. Es eso, o sea, ¿por qué vas a ir a calentar una silla en una oficina cuando puedes potencializar tu tiempo de otra forma? Estar más motivado en otras circunstancias y trabajar a gusto, ¿no? Acabo de hacer yo una innovación aquí en mi forma de medir el desempeño de mi gente. Yo, en realidad, lo único que me interesa es que los proyectos salgan bien y a tiempo y que el cliente esté satisfecho. Entonces, acabamos de establecer una forma de medición y semaforización de los proyectos. Yo aquí en mi oficina tengo un tablero, que es otra de las cosas que se promueven mucho en las organizaciones exponenciales. Que tengas tableros, que la información sea pública, que tengas indicadores si vas avanzando o no. Entonces, tenemos un tablero donde marcamos los proyectos, si van en verde, en amarillo o en rojo. Y hay un bono para el que cumpla con su proyecto a tiempo. Otra cosa que estamos haciendo que se me hace que es innovadora y que mete un poquito de ánimo en el equipo es para terminar nuestro proyecto de hacer estos 150 videos que vamos a subir a la plataforma online para capacitar a nuestros clientes. Formamos dos grupos con cinco personas cada uno. Formamos dos grupos con cinco personas cada uno. A veces mencionábamos con otras personas en el podcast que si te doy una hoja en blanco y te digo escribe lo que quieras, te meten una bronca porque aunque es una hoja con un espacio delimitado, no ponemos restricciones. Y a veces justamente estas restricciones ayudan como a presentar las bases para forzar de alguna manera la presión o encontrar ideas de alguna forma metódica. A mí me ha funcionado desde siempre tener plazos y yo recuerdo mucho a mi padre que decía que no hay plazo, que no se cumpla. Y nosotros le llamamos fecha fatal. Todos los proyectos, todo lo que hacemos debe tener una fecha fatal, o sea un compromiso para cumplir un entregable. Y en realidad en esta industria de la implementación de sistemas hay mucho incumplimiento. La regla es no entregar a tiempo. Y si no te presionan o no te recuerdan o no te avisan, la gente se hace mensa y no entrega. Yo le digo a mis consultores, tú tienes que entregar a tiempo, gracias al cliente, con el cliente, sin el cliente o a pesar del cliente. Pero tu trabajo es entregar a tiempo. Entregar. Porque es un deporte nacional echarle la culpa al otro, ¿no? Le echas la culpa al gobierno, le echas la culpa a lo que quieras. Y eso para mí es una irresponsabilidad. Ahora, para mí responsabilidad es responder por el resultado. Y ya sé que va a haber obstáculos, ¿no? Y tienes que vencer esos obstáculos. Para los jóvenes es muy fácil decir, no me tomó la llamada, o no estaba, o me canceló una cita, o no me entregó lo que me tenía que entregar. Bueno, pues tu trabajo es precisamente gestionar eso para que te lo entregue. Y tenemos que tener formas de escalar el problema. Por eso el semáforo. Cuando un proyecto está en rojo, eso implica que yo ya tengo que intervenir. Y yo le hablo al director general de la otra empresa. Y hacemos algo para reencauzar el proyecto. Claro. Y bueno, todas estas metodologías que tienes, entre otras, no estoy tan actualizado, pero sé que tienes varias metodologías. Entre otras, la de MidMood. Sí. Entonces, no sé si nos puedes platicar alguna metodología que tú hayas descubierto o desarrollado. Que te haya ayudado justamente a canalizar esto de manera positiva. Y en vez de culpar o señalar, es que tú no me entregaste, es ¿por qué no trabajamos juntos? ¿Por qué no hacemos las cosas con un flujo de trabajo bien definido? Yo sí he desarrollado varias metodologías. Unas propias que incluso tengo marcas registradas y derechos de autor sobre algunas cosas. Yo con otros amigos publiqué un libro en 2003 y otro en 2006 ya yo solo y con una de las metodologías. Pero para mí lo más importante de esto es que hay un dicho, no me acuerdo de quién, que dice, yo puedo ver tan lejos porque me paré en los hombros de un gigante. Yo cuando fui a Japón conocí a varios profesores, entre ellos uno, Yoshio Kondo, que fue mi mejor maestro. Ya murió él hace unos años. Era un doctor en metalurgia, pero de lo que más sabía él era de la motivación humana y de la calidad y la productividad. Y otro de mis grandes maestros, un amigo brasileño que se llama Carlos Andriani, que también nos dio muchos conocimientos. Y yo siento que todas estas metodologías salen de la aplicación a diferentes situaciones de ciertos principios y ciertas técnicas básicas. Por ejemplo, una de las cosas que siempre tenemos es un lenguaje básico. El lenguaje básico que nosotros manejamos de gestión establece, digamos, 18 conceptos. Y dentro de los conceptos tenemos, por ejemplo, definir qué es liderazgo, qué es un objetivo, qué es una meta, qué es un método, qué es el PDCA. Si alguien no ha oído del PDCA, yo le recomiendo que lo estudie. El PDCA es la forma de hacer las cosas. La P es de planear. Para nosotros planear es tener un objetivo, una meta y un método. Luego la D es de desarrollar el plan o en inglés do, hacer. La C viene de checar o en español también puede ser ciclopera. Planear, ejecutar, revisar y ajustar. Pero más lo usamos como PDCA, plan do check act. Y este lenguaje básico nos pone como que la mesa para la gestión de cualquier cosa, ¿no? De un proyecto y siempre está en nuestras metodologías. Recientemente influido por las nuevas cosas que hay, yo constantemente estoy estudiando. Y fui a Estados Unidos a un proyecto con una aceleradora de negocios que se llama TECVA, con un apoyo de la Secretaría de Economía. Yo tenía que presentar un proyecto y a la hora de estar traduciendo lo que era mi metodología, yo puse que teníamos que enfocar lo más importante. Y entonces a la hora de traducirlo era the most important thing. Y luego, pero también siendo empresario y viviendo en México con tantos obstáculos que hay que te pone el seguro social, el gobierno, el santo. Tiranía de lo urgente, ¿no? Entonces, ves que también hay cosas urgentes. Entonces, el MITMUT salió de un proceso de presentación de algo que yo iba a hacer en Estados Unidos, que traduje y dije, bueno, esto es MITMUT. Y luego me enteré por Thomas, por ti, por alguien más que en alemán quiere decir algo importante. Y es muy pegajoso, ¿no? Este nombre es pegajoso, MITMUT, a todo el mundo le gusta. Entonces, todo esto que son los principios básicos que yo utilizo en diferentes metodologías, ahora lo puse en MITMUT. Y MITMUT realmente es la aplicación del principio de Pareto, que hay pocas cosas vitales y muchas cosas triviales en la vida, en todo hay. Yo le recomendaría a cualquiera que escuche esto que realmente profundice en el análisis del principio de Pareto. Hay libros, hay un libro que se llama 2080, hay un libro que también se llama 2080 para el marketing. Hay varios libros que hablan de, como los recursos son escasos, iniciando por nuestro tiempo, tenemos que seleccionar qué hacer con nuestro tiempo, ¿no? A mí, yo no entiendo a una persona que se aburre, ¿no? A mí siempre me hace falta tiempo, porque hay tantas cosas por hacer. Más bien, tienes que seleccionar bien cómo usar tu tiempo. Y eso es la aplicación también del principio de Pareto, ¿no? Entonces, estos principios están en todas las metodologías que hemos desarrollado. La más conocida es que tiene estos mismos principios que yo aprendí en Japón y en Brasil, y las pusimos en una metodología. Es la metodología Moderniza de la Secretaría de Turismo. Moderniza se creó en 2002. Nosotros tuvimos la fortuna de ganar una licitación pública, le ganamos a unos españoles y otras empresas muy enfocadas en turismo, y nosotros ganamos esta licitación y creamos esta metodología, y empezamos a implementarla. El primer año fueron 180 empresas. Era una metodología de capacitación y consultoría a grupos de empresas. Juntábamos 10, 15 empresas y les dábamos una sesión de capacitación, que luego a los 15 días se repetía, y los visitábamos cuatro veces a lo largo de tres meses, e implementábamos ciertas técnicas. Eran 12 técnicas en Moderniza. Y en tres meses, el empresario lograba cambios muy importantes. Y luego la empresa se quedaba aplicando técnicas como la 5S, ¿no? La 5S es una técnica japonesa para crear lugares ordenados, limpios, productivos, donde haya calidad de vida. Entonces, esta técnica es muy sencilla, la puede aplicar cualquier persona hasta en su casa, y genera mucha productividad, y el Moderniza en el primer año funcionó muy bien, en el segundo año fueron más empresas. Ya para 2004, a mí me dijeron los de la Secretaría que tenía que formar autos consultores para que no fuera una sola empresa la que hiciera esto, y yo le dije con mucho gusto, ¿no? Digo, si algo funciona, pues déjame decirte que después de 14 años, Moderniza se ha implementado en más de 15.000 empresas en todo el país, y hay más de 300 consultores formados en Moderniza. Nosotros en la JAPIME, ahora ya nos llamamos la JATEC, pero en ese entonces éramos la JAPIME, lo hicimos en 3.000 empresas. Wow. En un solo año, que fue 2012, que fue nuestro pico, fue el año que nosotros tuvimos mayores ventas, atendimos a más empresas, llegamos a atender como 1.300 empresas, 1.000 en Moderniza y 350 en otra metodología que desarrollamos que se llama CIRC. CIRC quiere decir Sistema para Impulsar la Rentabilidad y el Crecimiento. El CIRC es algo que tiene más finanzas, por ejemplo, creo que las finanzas son muy importantes. Entender el lenguaje de los negocios, de los dineros, entender lo que es un balance, entender un estado de resultados, entender lo que es la rentabilidad. Yo no concibo, y si pudiera regresar en el tiempo a 1991, cuando yo formé mi primera empresa, si algo me hacía falta era entender las finanzas de los negocios, porque no sabes lo que es la rentabilidad ni cómo impulsarla, no sabes lo que es congelar tu dinero en activos. Por ejemplo, ahorita las empresas exponenciales lo que no tienen son activos. Sí, un Airbnb o un Uber. Todas estas empresas no tienen activos. Airbnb, la empresa que más cuartos renta por noche y no tiene un solo cuarto. O un Uber que no tiene taxi, si es la flotilla de taxi más grande del mundo. Entonces, yo sé que esas son empresas gigantescas, pero, por ejemplo, yo, ¿cómo aplico esto? Yo, aquí en esta casa que tengo mis oficinas con más de 10 años, pues antes quería comprarla, pero ahora no quiero comprarla. Sí, porque es un activo en lastre de alguna forma. Es una raíz que me, si yo crezco, puedo moverme, tengo que ser flexible y los activos te dañan la rentabilidad. O sea, una de las formas de elevar la rentabilidad es disminuir tu capital invertido y para eso puedes disminuir tus activos fijos, tus inventarios o tus cuentas por cobrar. Entonces, es muy interesante esto de los activos también, ¿no? Sí, y luego justamente estos temas como que le dan flojera a los creativos, ¿no? A los que se consideran creativos porque, a mí no me expliques todo esto porque yo me dedico a generar ideas. Claro. Pero es una parte fundamental. A veces, una de las preguntas que me gusta hacer es esta de la máquina de tiempo. Creo que ya me la respondiste, pero si te pudieras regresar en el tiempo a verte a ti mismo hace unos años, pues, ¿qué te aconsejarías o qué te dirías? ¿Sería esto? Sí, bueno, yo empecé a hacer dinero, digamos, aunque sea en pequeñas cantidades, desde que tengo uso de razón, le cortaba el pasto a los vecinos, arreglaba las planchas, este, todo, ¿no? O sea, mi papá yo creo que en eso tuvo una forma de educarme que yo creo que es muy efectiva. Yo lo agradezco siempre porque él no me resolvió el problema, ¿no? Si yo quería ir a Acapulco con mis amigos ya que estaba más grande, pues, él no me daba el dinero, pero me daba las posibilidades de conseguirlo, ¿no? Entonces, he hecho de todo, ¿no? Si me regreso en el tiempo, yo vivía en París dos años y, pues, no tenía dinero y tenía y estudiaba aparte. Entonces, trabajé de lavaplatos, trabajé, cuidaba a una persona que no podía manejar, que estaba paralizada, planchaba ropa, vendía flores en el metro de París. Lo que fuera necesario. Lo que fuera, o sea, yo he pasado tantas crisis ya que cualquier cosa que venga no me espanta, ¿no? Este, yo me acuerdo en 1900, las crisis del 95, fue terrible, ¿no? Este, pero finalmente sales adelante, nada más no tienes que bajar la guardia, es como ir en una bicicleta, en una pendiente, ¿no? Si dejas de pedalear, pues, te caes. Claro. Entonces, yo, ¿cómo me veo hace muchos años? Me veo inexperto, pero con muchas ganas, ¿no? Mucha motivación. Mucha motivación. Ahora, la motivación no la he perdido con los años, ¿no? Porque estaba diciendo un amigo el otro día, cuando eres joven tienes fuerza y tienes tiempo, pero no tienes dinero. Cuando eres adulto o mediana edad, tienes fuerza, tienes dinero, pero no tienes tiempo. Y ya cuando estás viejo, pues, tienes tiempo y tienes dinero, pero no tienes fuerza. Exacto. Yo no he sido workaholic, me gusta mucho trabajar, pero siempre dedico mucho tiempo a mi familia, viajo, y en los viajes siempre hay lecciones y aprendes, ¿no? A mí me gusta ir por todos lados, me gusta mucho el camino, ¿no? Y también, por un lado, bueno, sé que te gusta ir con viajes planeados, pero también ir un poco a la aventura, con un plan, pero a la aventura. Claro. Cominar esas dos cosas. A mí me gusta ir mucho a la aventura, mi esposa no, y ahí a veces triunfa la prudencia de ella, ¿no? Pero a mí sí me gusta, yo hace unos años llevé a mi hija a Vancouver por carretera, ¿no? Y mi esposa dijo, pues, yo me voy por carretera un pedazo, pero de regreso de Vancouver a México, ella se regresó en avión, y yo me vine con mi hija, y pues, por supuesto que íbamos parándonos. Fuimos a Yellowstone, precioso, y fuimos al Gran Cañón, o sea, un viaje increíble, con cero plan. Lo único que sabía es que tenía que llegar a la Ciudad de México tal día, lo demás se fue improvisando, y eso es muy padre, ¿no? Y creo que eso es algo interesantísimo, porque por un lado están los sistemas, el plan, los protocolos, procedimientos, pero por otro lado también la apertura para poder improvisar, o improvisar con ciertas reglas. Claro, dentro de ciertas reglas siempre vas a improvisar. Y una de las cosas que he aprendido, la época más frustrante en mi vida fue como por 1985 que yo trabajaba en el área de planeación estratégica de un grupo grande, y lo único que hacíamos eran planes, y eso es frustrante, ¿no? Es como el zozopilote planeado que nunca te reza, ¿no? Y yo cuando fui a Japón la primera vez, yo fui en 90, la primera vez aprendí el PDCA. El PDCA es un ciclo de actividades que debes de hacer una inmediatamente después de la otra, o sea, planeas, pero planeas y inmediatamente después ejecutas, ¿no? En cambio, cuando yo estaba en el área de planeación, pues planeábamos, y si lo pones en el papel, pues todo funciona, ¿no? En la realidad es otra cosa. Entonces, cualquier buena idea que tiene uno, la pone en el papel, pues no vas a ver fácilmente los defectos que tenga. De hecho, ahora está el movimiento de Lean Startup, ¿no? Sí, el movimiento de Eric Ries y... Sí, sí, todo eso es la aplicación del PDCA. Claro. Los japoneses son, y los mismos, Eric Ries y todo mundo... Todo basado en Kanban y... Todo se basa en los métodos japoneses, este... Y que fueron creados para la manufactura por Toyota y llevados a todos lados. Entonces, yo cuando veo el método Scrum, cuando veo el Lean Startup y todo, pues me siento totalmente familiarizado con eso, ¿no? Entonces, ahora dices, tienes que fallar rápido, ¿no? O sea, si vas a poner algo en el mercado, no hagas un proceso para desarrollar una idea largo, sino el producto mínimo viable, ¿no? Y sácalo y que te diga el mercado cómo estás. Sí, el clásico fail fast, fail often. Sí, sí, sí. Equivócate pronto y rápido y aprende tus errores. Y aprende. O sea, yo veo muchos casos muy exitosos de jóvenes que... Que aplican esas metodologías, pero no se van... No son soberbios, ¿no? Yo creo que el principal problema que puede tener un joven emprendedor es ser soberbio. Y pensar que él es único y su idea es única y como que... Mirar para abajo, ¿no? A los demás. Y yo creo que hay que hacer equipo. No somos... En Estados Unidos son mucho más fáciles de asociarse las personas. Aquí somos mucho más individualistas. Pero yo creo que hay que hacer equipo. Hay que crear asociaciones o sociedades con gente que sea complementaria a nosotros, no iguales. Por lo menos vínculos, ¿no? Generar vínculos. Vínculos, sí. Hacer el networking. Y yo creo que los jóvenes están mejor dotados que nosotros. Pero cuando ves a un joven que siente que se las sabe todas, pues digo, no las puede saber todas, ¿no? Y tiene que buscar guía, apoyo de otras cosas. Por ejemplo, yo todo el tiempo estoy estudiando. Eso es mi gusto, ¿no? Mi hobby es leer de negocio. Y yo siento que tengo tanto por aprender, ¿no? Y cometo tantos errores que digo, pues ahora sí que no sé nada, ¿no? Y si viera yo... ¿Qué recomendaría yo a un joven o a mí cuando empecé? Pues saber un poco más de finanzas. Que no necesitas mucho, ¿no? O sea, por todos lados puedes encontrar. Nosotros tenemos un curso de finanzas personales. Quedamos en un programa de desarrollo humano. Bueno, yo le digo a los empresarios es que lo que tú sabes hacer vale mucho. Pero si pusieras este catalizador, podrías disparar tus resultados. Igual, si yo pudiera regresar en el tiempo, a lo mejor estudiaría finanzas antes de... O un poco de finanzas de negocios. Cuando menos entender los términos antes de empezar mis emprendimientos. Pero bueno, como dicen por ahí, el hubiera no existe. Y de alguna forma todos esos puntos se van conectando y por algo sucedieron y por algo... Claro, y por eso estás aquí. Y lo importante es, pues el pasado ya pasó y todo ese aprendizaje hay que ponerlo ahora. Por eso, pues a mí me emociona tener la posibilidad de que ahorita sí se finanzas, por ejemplo. Ahorita sí tengo un equipo de más de 20 personas. Ahorita tengo una oferta atractiva y hay una necesidad enorme en el mercado. Entonces, ya trasciende el objetivo económico del negocio, ¿no? Yo en realidad nunca me he preocupado tanto por el objetivo económico. Yo creo que si lo que me moviera fuera el dinero, estaría trabajando todavía en un grupo industrial grande, ¿no? Sí, y además al principio mencionabas lo de la riqueza. Y creo que riqueza en ese sentido implica mucho más que solo dinero. Riqueza es un concepto mucho más amplio desde mi punto de vista, de abundancia tal vez, no necesariamente ligado al término monetario. No, no, no. Yo creo que la riqueza es hasta en las relaciones, en las relaciones familiares. Es una riqueza en tu vida, en la satisfacción que obtienes de las cosas que haces, ¿no? Ese es precisamente el foco de la riqueza. Y antes hablábamos de impulsar la rentabilidad y el crecimiento de las empresas a través de soluciones tecnológicas. Pero ahora, porque nos hemos dado cuenta que las empresas requieren primero tomar el control. O sea, me decía un amigo, quiero tener los hilos del títere en mi mano. O sea, que yo mueva el títere, que es la empresa. Entonces, si no tienes control, si no sabes ni cuántos inventarios tienes, ni sabes lo que vendiste, ni sabes lo que te deben, pues estás perdido. Claro. Entonces, primero tomas el control de tus procesos y luego puedes ser el líder de tu industria, ¿no? Entonces, esa combinación que ahora es nuestro eslogan, take control, lead the change, es nuestro eslogan. Lo pusimos como parte de nuestro propósito. Sí, pero es justamente este control, no desde el punto de vista del control freak que quiere controlar todo el proceso él solo, sino es un proceso de control colaborativo, de alguna forma integral, en equipo. Los japoneses hablan de control como regular el flujo de algo. Por ejemplo, tú en una llave de agua, tú controlas el flujo del agua, la abres o la cierras. Ese es controlar. Por ejemplo, yo quiero tener el control de que mis procesos de marketing generen los leads necesarios para que mi empresa prospere, crezca. Entonces, yo tengo que controlar, tengo que tener la capacidad de controlar la generación de leads. Y luego tengo que tener los procesos necesarios para convertir ese prospecto en cliente. Y tengo que tener los procesos y control sobre los procesos para que el cliente logre la implementación. Nuestros consultores logran la implementación en dos, tres meses que les damos de plazo. Y a eso me refiero de control, ¿no? Es más hacia las métricas, hacia la parte cuantificable, tal vez. Y creo mucho en la autonomía. Si se malinterpreta la palabra de control y piensa que es reducir la autonomía, es totalmente lo contrario. No, eso no es. La gente tiene que tener autonomía. O sea, tiene que tener clara la meta y tiene que tener mucha autonomía para lograr. Mis consultores pueden hacer lo que quieran. Lo que quieran, nada más tienen que llegar a la meta a tiempo y en verde. Y hay ciertas reglas que tienen que cumplir. Claro, hay ciertos valores. Nuestros valores son disciplina, pero también disciplina, ¿cómo lo entendemos? Como respetar las reglas. Es disciplina. Por ejemplo, pues si tienes una cita, pues tienes que llegar puntual. Eso es disciplina. Otro de nuestros valores es trabajo en equipo. Promovemos mucho el trabajo en equipo. Cada proyecto que atendemos se atiende a través de un equipo. El concurso que hicimos de los videos, pues formamos equipos. Todo ese equipo, ¿no? Y la gente aquí es muy estable. La gente está contenta. Tienes muy poca rotación de personal. Tengo poca rotación. El tercer viernes de cada mes hacemos una integración aquí en nuestra azotea. Traemos unas cervezas, diferentes cosas y se hace una integración. Nuestro tercer principio es la innovación. La innovación y mucho con la experimentación. O sea, la gente, pues no todo lo que va a emprender le va a salir bien. Tenemos que innovar y tenemos que experimentar y algunas cosas salen mal. Y hay permiso de equivocarse siempre y cuando aprendamos y compartamos ese conocimiento para que se vuelva de todos. Y el cuarto valor que tenemos es precisamente el valor. El general valor para la sociedad, para nuestros clientes, para nuestros colaboradores y para nosotros como accionistas de la empresa. En esos cuatro valores resumimos nuestra filosofía. Increíble. De la manera como para ir cerrando, si alguien te quisiera contactar, ¿cuál sería como el camino correcto? El camino más fácil. Nuestra página es www.lajatech.com La Jatech se escribe L-A-J-A-T-E-C-H.com Le podemos incluir en las notas del podcast también para que le echen un vistazo. Y mi mail es mauriciorodriguez arroba lajatech.com O sea, no me complico mucho en la vida. Mauricio Rodríguez, sin punto ni nada, minúsculas, mauriciorodriguez arroba lajatech.com Ok. Últimas preguntas. Así, platícanos algo que poca gente sepa, algo sobre ti que poca gente sepa. O alguna anécdota interesante. Me acuerdo mucho una vez que a mí me gustaba escalar. Iba al Popo y al Iztaccíhuatl y un día me fui con un amigo que era muy, pues muy atleta. No salía, no se desvelaba. Estábamos en la época de la universidad y pues nosotros sí nos desvelábamos. Hasta fumaba, yo creo, en aquel tiempo. Y él muy sano. Él muy sano. Y empezamos por el camino, por los pies del Iztaccíhuatl. Y queríamos llegar hasta Lamacas, donde es, que ahora ya no se puede llegar, que es. Para el, bueno, era la base, el campamento base para subir al Popocatépetl. Entonces, empezamos ahí muy temprano y empezamos a caminar, pero eso es interminable, ¿no? O sea, es recorrer toda la montaña. Paso de Cortés y todas estas zonas. Entonces, este amigo se apanicó y pensaba que se iba a morir. Empezó a hacerse tarde y pues, ¿cómo controlarlo, no? Nos vamos a morir, etcétera, etcétera. Y pues, tal vez a tres cuartos del camino y ya cayendo la tarde, decidimos empezar a bajar, ¿no? Pero fue un momento difícil. Crítico, difícil. Tuve otro momento muy difícil en el Popo. Yo llevaba una mochila muy pesada y yo iba con otro cuate, con mejor condición que yo. Nos agarró una tormenta. El cuate ya estaba prácticamente en la punta. Yo estaba tal vez a 100 o 200 metros y él bajó por mí y imagínate lo que hizo. Este es un amigo muy querido que trabaja en la universidad, es un doctor en la universidad relacionado con computación. Le decíamos Chabeto, Luis Alberto Pineda. Él subió por su mochila que la había dejado en la punta porque mi mochila era tan pesada que él tampoco la podía subir. Entonces, subió por su mochila y bajó a donde yo estaba y bajamos en medio de la tormenta, ¿no? Ese día yo llegué, digamos, de regreso, no me acuerdo a qué hora, con la cara quemada por el sol y el reflejo de la nieve. Fue una aventura así de esas que estuviste cerca del peligro verdadero y sí, poca gente sabe, no. Pues eso fue hace... No, pues ya ha de haber sido de 20 años, hace 38 años, ¿no? ¡Wow! Oye, pues Mauricio, te agradezco muchísimo tu tiempo por haber compartido todo esto. Espero que haya una segunda oportunidad para platicar más adelante sobre otros conceptos de negocios. Y pues como el tiempo es uno de nuestros recursos más escasos, tal vez te agradezco muchísimo por haber dedicado este tiempo. No, al contrario, me encanta poder compartir y si algo de lo que aquí se dice le sirve a alguno de tus oyentes, de tus seguidores, que seguro son muchos y sobre todo jóvenes, y le sirve algo para tomar una decisión diferente que acelere su desarrollo, que le evite cometer errores, pues encantado, ¿no? Estas técnicas modernas de compartir información, pues son muy útiles y encantado, Tom, de estar en tu programa cuantas veces quieras. Perfecto. Y qué mejor tener la asesoría de alguien que ya recorrió este camino y tiene la edad suficiente como para asesorar a alguien, pero una mente joven y muy flexible, ¿no? Pues gracias. Yo creo que todavía nos quedan bastantes años de seguir emprendiendo y yo siento la emoción del primer emprendimiento, ¿no? Entonces, los jóvenes que están emprendiendo y están emocionados con sus proyectos, pues seguramente a algunos les saldrán bien y otros mal, pero el proceso, o sea, vivir esto es lo que no cambió por nada, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Tom. Recuerda que en las notas del podcast hay referencias y enlaces valiosos en caso de que quieras consultarlos para complementar la información de lo que hablamos en este episodio. Gracias por tu atención. Para ideas, comentarios o sugerencias puedes escribir a hola.tomaslash.com Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!